Todas las personas preguntaban que dónde podían comprar mis productos de barba. Cuando empiezo a hacer los videos, me era casualidad de la vida, o sea, no fue nada planeado. Yo me había dejado la barba por alguna razón y los primeros tres videos que publico empiezan a preguntarme si yo vendía productos de barba. Pero no crean que fue un mensaje, o sea, todas las personas preguntaban que dónde podían comprar mis productos de barba. Como que creí, o sea, digo, se veía que mis finches videos estaban de la chingada porque para que entendieras eso de videos de emprendimiento, pues estaba muy mal, ¿verdad? Pero me decían, Carlos, ¿a dónde te deposito para que mandes las cremas de barba y todo eso? ¿Cuál crema de barba? En ningún momento mencioné nada, pero me daba cuenta de algo que la gente había identificado. La gente se había quedado con la barba, con los atos feos. Y entonces empiezas a encontrar estas chispitas de tu identidad para crear algo que realmente te separa al punto donde llegas y tienes... Yo todavía tengo hasta haters que se ponen a hacer videos de mi estilo, cabrón. Que si estoy más vestido de acuerdo a las reglas del buen vestir. Y sí, ¿y luego? O sea, me he visto la chingada. ¿Y luego? ¿Cuál es el...? O sea, pero otra vez, estamos cortados tan con la tijera de que tenemos que hacer exactamente lo que la sociedad diga. Que no puedes hacer nada que esté fuera de esa casilla. Tienen que entender, y eso es algo de lo que hablo en mi nuevo libro, de cómo liberar esa locura. Y entender quién eres. Y entender que las historias de vida son tu mayor activo. Estas cosas que te pasan, es que recordar qué te pasó a los 5 años, a los 10, qué te pasó a los... Esas pequeñas historias van construyendo quién es ese personaje que es radicalmente sorprendente. Esas historias de vida pueden cambiar la forma de cómo te percibe el mundo. Y estas historias de vida van a ser tu mayor activo.